Normales, ya las extrañaba. ¿Cómo estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Se reunieron con ellas? Nos unimos con los tres grupos que ayer nos visitaron. En el caso del líder querubín Peralta, que necesitaba atención en los temas de servicio público. Ya fueron canalizados con las áreas correspondientes para que a la verdad, como lo hemos dicho, yo y los reteros, estamos trabajando de una manera apodoneada. Le pedimos paciencia porque vamos a llegar a nuestro colonio, vamos a llegar a ese sector para poder de manera integral los servicios públicos. En el caso de la demanda de los compañeros servidores públicos y localizados, ayer por la noche se reunieron con el secretario del Ayuntamiento y responsable de la comunidad administrativa precisamente de la administración de la calidad para resolver las peticiones que ayer manifestaban. Quiero adelantar que una de ellas se guían a los compañeros servidores de la comunidad administrativa de la comunidad administrativa. Quiero adelantar que una de ellas se hagan a los compañeros servidores públicos y que en muchas ocasiones las costumbres se vuelven leyes. Sin embargo, se hace así cuando se droga y se lleva a cabo el trabajo. En esta ocasión, los servidores públicos para la comunidad de obra pública, para la redundancia, no fueron ocupados para las festividades del carnaval. Y quienes así lo hicieron, el director tuvo la oportunidad de compensarse lo que es un día económico. Por lo tanto, ese pago que reclaman, no hubo ninguna posibilidad de poder seguir.